Los 15 minutos con Jesús sacramentado No es necesario hijo mío saber mucho para agradarme, basta que me ames con fervor, háblame sencillamente como hablarías al más íntimo de tus amigos, o a tu madre o a tu hermano, necesitas hacerme en favor de alguien una súplica cualquiera, dime su nombre, bien sea el de tus padres, bien sea el de tus hermanos o amigos, dime enseguida que quisieras que yo hiciera por ellos, pide mucho, mucho, no vaciles en pedir, me gustan los corazones generosos que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos para atender las necesidades de los demás, háblame con sencillez de los pobres a quienes quisieras consolar, de los enfermos a quienes quisieras ver sanos, de los extraviados que anhelas que vuelvan al buen camino, de los amigos ausentes que quisieras ver otra vez a tu lado, dime por todos una palabra de amigo entrañable y fervorosa, recuérdame que prometí escuchar toda súplica salida del corazón, y no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos que tu corazón ama especialmente, y para ti no necesitas alguna gracia, hazme si quieres una lista de tus necesidades y léela en mi presencia, dime francamente que sientes, soberbia, amor a la sensualidad y al regalo, que eres tal vez egoísta, inconsciente, negligente, y pídeme luego que venga en ayuda de esos esfuerzos, pocos o muchos que haces para sacudir de encima de ti tales miserias, no te avergüences, pobre alma, hay en el cielo tantos justos, tantos santos de primer orden, que tuvieron esos mismos defectos, pero rogaron con humildad y poco a poco se vieron libres de ellos, ni menos vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales, salud, memoria, éxito en tus trabajos, negocios o en tus estudios, todo eso lo puedo dar y lo doy, hoy por hoy, que puedo hacer por tu bien, si supiera los deseos que tengo de favorecerte, ¿traes ahora mismo en tus manos algún proyecto? cuéntamelo todo minuciosamente, ¿qué te preocupa? ¿qué piensas? ¿qué deseas? ¿deseas que haga algo por tu hermano, hermana, por tu amigo, por tus superiores? ¿qué desearías que hiciera por ellos? si tienes padre, pide por ellos, los ruegos de un hijo no pueden ser desechados, por el que dio en la tierra constante ejemplo del fiel cariño, si tienes una esposa, dirígeme esas oraciones por ella, que yo haré de tu hogar un templo de amor y de consuelo, y derramaré a manos llenas sobre tu esposa y sobre tus hijos, si los tienes las gracias y auxilios que necesitas para ser felices, y por mí, ¿no sientes deseos de mi gloria? ¿no quisieras poder hacer algún bien a tus prójimos, a tus amigos, a quienes amas mucho y que viven quizás olvidados de mí? ¿dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención? ¿qué anhelas más vivamente y con qué medios cuentas para conseguirlos? dime si te sale mal tu empresa y yo te diré las causas del mal éxito, ¿no quisieras que me interesara algo en tu favor? hijo mío, soy dueño de los corazones y suavemente los llevo sin perjuicio en su libertad a donde me place, ¿sientes acaso tristeza o mal humor? cuéntame, cuéntame, alma desconsolada a tus tristezas con todos sus pormenores, ¿quién te hirió? ¿quién te lastimó? ¿tu amor propio? ¿quién te ha despreciado? acércate a mi corazón, que tiene bálsamo eficaz para curar todas esas heridas del tuyo, cuéntamelo todo y acabarás en breve por decirme que, a semejanza de mí todo lo perdonas, todo lo olvidas y en pago recibirás mi consoladora bendición, ¿temes por ventura? ¿sientes en aquellas vagas melancías que no por ser infundidas dejan de ser desgarradoras? échate en brazos de mi providencia, contigo estoy aquí, a tu lado me tienes, todo lo veo, todo lo oigo, ni un momento te desamparo, sientes desvío de parte de personas que antes te quisieron bien y ahora, olvidadizas se alejan de ti sin que les hayas dado el menor motivo, ruega por ellas y yo las volveré a tu lado, si han de ser obstáculo a tu santificación, ¿y no tienes tal vez alguna alegría que comunicarme? ¿por qué no me haces partícipe de ella como un buen amigo? cuéntamelo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha consolado y hecho como sonreír tu corazón, quizás has sentido agradables sorpresas, quizás has visto disipados negros rebelos, quizás has recibido buenas noticias, alguna carta o una muestra de cariño, has vencido alguna dificultad o has salido de algún traste apurado, obra mía es todo esto y yo te lo he proporcionado, ¿por qué no has de manifestarme con ello tu gratitud y decirme sencillamente como hijo a su padre, gracias padre mío, gracias? el agradecimiento trae consigo nuevos beneficios porque al bienhechor le gusta verse correspondido, tampoco tienes alguna promesa que hacerme, puedo leer, ya lo sabes, en el fondo de tu corazón, a los hombres se les enseña fácilmente, a Dios no, háblame pues, con toda sinceridad, tienes firme resolución de no exponerte ya más en aquella ocasión de pecado, de privarte de aquella ocasión que te dañó, de no leer más aquella revista o ver esa película que exaltó tu imaginación, de no tratar más a las personas que turbó la paz de tu alma, volverás a ser dulce, amable y concendiente con aquella otra a quien, por haberte faltado, has mirado como enemiga, ahora bien hijo mío, vuelve a tus ocupaciones habituales, a tu trabajo, a tu familia, a tu estadio, pero no olvides los quince minutos de gracia, y de esta grata conversación que hemos tenido, aquí los dos, en la soledad del santuario, guarda en lo posible silencio, modestia, recogimiento, paciencia y caridad con el prójimo, ama a mi madre, que lo es también tuya, y vuelve otra vez mañana con el corazón más amoroso, más entrega, o más a mi servicio, en mi corazón hallarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios, nuevos consuelos, aquí te espero, en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo, Amén. Estaciones al Santísimo Sacramento, Estación 1, Oh Señor sacramentado, aquí está un pecador avergonzado, de haber quebrantado tus mandamientos, y los de tu Santa Iglesia, aquí me tienes a tu pies postrado, y arrepentido pidiendo perdón, implorando tu clemencia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Estación 2, oh Dios misericordioso, mi corazón contricto, confía en tu perdón, ya que hay más gozo en el cielo, por un pecador, que se convierte, estoy verdaderamente arrepentido de mis muchas caídas, y estoy resuelto a enmendarlas con la ayuda de tu gracia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Estación 3 Oh piadoso Salvador, imploro tu misericordia. Confieso que mis pecados son muchos, pero reconozco que tu bondad es infinita, acepta mi más profundo arrepentimiento, y ayúdame a amarte como tú lo mereces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento, Estación 4, oh mi Dios, hacia ti mi pensamiento se dirige, y absorta está mi alma contemplándote, ilumina Señor mi entendimiento, y a mis pasiones dale dulce calma, de cuanto te ofendí ya me arrepiento, me presento con olivo y palma. Símbolos son de pura fe y concordia, ten piedad, oh Dios, misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Alabemos y damos gracias en cada instante y momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento. Estación 5 Oh Señor, siento un júbilo suave, un gran contento, postrado ante este altar, considerando que estás Señor, en este sacramento, que es a mi Dios a quien estoy hablando, que gran majestad, que gran portento, oh que amable verdad estoy mirando, sacramento divino, yo te adoro, te venero, con fe tu gracia imploro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabemos y demos gracias, en cada instante y momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento, estación 6, oh mi Señor, no es posible que exista en este suelo, quien merezca un cariño tan puro, y tan sincero, como el que te consagro, oh Dios del cielo, tú solo eres mi amor, Jesús divino, tú eres mi Redentor, tú mi Consuelo, todo cuanto en ti veo, se plenifica, mi alma se complace al contemplarte, y siento un gran amor al venerarte, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, revenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Estación 7, oh víctima del pecado, soy consciente, de mi imposibilidad, para satisfacer tu divina justicia, por mis ofensas contra ti, me arrepiento, y comprometo en reparar mis faltas, con oración, penitencia, conversión, y obediencia, a tu santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. En el cielo y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado, viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea muy amado. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Hijo y Espíritu Santo, Amén. Gracias por ver el video.